Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derechos de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. No os olvidéis, como siempre decimos, suscribiros a nuestro canal en YouTube para recibir todas las actualizaciones que vamos publicando en nuestro portal prácticamente a diario, en nuestro portal y en nuestras redes sociales, estos vídeos, estos vídeo guías, y así podéis estar informados de toda la actualidad referente a la extranjería y a la nacionalidad en España. Hoy os hablamos de los tiempos, de las distintas fases del expediente de nacionalidad española. Muchos de vosotros nos preguntáis cuánto tiempo se puede estar un expediente en la fase de informes solicitados, cuánto tiempo va a estar un expediente en fase de estudio, cuánto tiempo va a estar un expediente después de haber contestado un requerimiento pendiente de informes solicitados, pendiente de informes preceptivos, etc. Es muy complicado saber esto, es muy difícil saber esto, porque ahí, vamos, yo diría que es prácticamente imposible saberlo. ¿De acuerdo? Sí que tenemos, vamos a decir, en los últimos tiempos, unos tiempos más o menos razonables, es decir, por ejemplo, un expediente que está en estudio, se suele tirar en estudio, por ejemplo, ahora, actualmente, los expedientes que se están resolviendo, que son los del 2015, pues se pueden tirar en estudio 4 o 5 meses fácilmente, los expedientes que están con informes preceptivos solicitados o pendientes de recibir los informes, se pueden tirar otros 4 o 5 o 6 meses pendientes de recibir los informes, pero lo cierto es que algunos expedientes, eso como norma general, vamos a decir, pero luego tenemos muchas excepciones, tenemos expedientes que se tiran en informes solicitados 8 meses, 9 meses, luego tenemos expedientes que se llegan a estar en fase de estudio incluso más de un año. ¿De acuerdo? A día de hoy, a día de hoy, los expedientes del 2015, sí que estamos viendo que, por lo menos, en cada fase, como mínimo, se tiran 5 meses los expedientes, es decir, se tiran como mínimo unos 5 meses los expedientes en cada fase, a día de hoy, como norma general, pero hay muchas excepciones, repito, hay muchas excepciones, expedientes que llevan 7 u 8 meses en fase de pendientes de informes, y expedientes que llevan 7 u 8 meses en fase de estudio, ¿de acuerdo? No os desesperéis, no os desesperéis, lo importante es que pasen a esa fase de estudio, lo importante es que no se produzcan requerimientos, porque ese sí, esa fase de requerimiento, sí que, como norma general, retrasa bastante el proceso, es decir, cuando nos hacen un requerimiento, sí que vemos que el expediente se suele retrasar bastante, incluso más de un año, es importante que pase de pendiente de informes, completo de informes, que pase estudio y de estudio a resolución favorable, eso sería lo ideal. Aunque se tire 10 meses así, ¿de acuerdo? Aunque se tire 10 meses en estas dos fases, pero si hay un requerimiento de por medio, sí que eso sí que va a retrasar, puede retrasar considerablemente el expediente, porque tenemos que mandar el requerimiento, tienen que revisarlo, tienen que metadatarlo, digitalizarlo, etc., eso sí que puede retrasar bastante el procedimiento. Bueno, sin más, os repito, os recuerdo que podéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, de acuerdo, a Instagram, para estar al tanto de todas las novedades, de todas las novedades, de todas las noticias que vamos publicando en nuestro portal parainmigrantes.info. Un saludo.